Estamos aquí reunidos ya que nos visitan actualidades provinciales que llegan a nuestra ciudad a realizar anuncios relacionados al programa de Fondo Permanente, entre otras cosas. Le damos nuestra más cordial bienvenida Vicuña Maquena. Contamos con la presencia del doctor Juan Carlos de Cotto, Secretario de Asuntos Municipales e Institucionales del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Doctor Roberto Cos, Delegado del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en Centro Cívico de la Ciudad de Puerto Rico. Marcelo Afrozasco, Director de Municipios del Ministerio de Gobierno. Señor Gastón Tomáquez, Intendente de las Acequias. Licenciado Martín Posselli, Intendente de Urnes. José Luis Beltramone, Intendente de la Cautiva. Luis Gasparolo, Intendente de Tospita. Todos acompañados por el equipo de trabajo del Departamento Ejecutivo de nuestra Municipalidad. Agradezco la presencia de todos y lo voy a dejar con la grandísima compañía del señor Juan Carlos de Cotto.